Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del profeta Ezequiel, capítulo 16 El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dios, dile de mi parte, la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije cuando estabas toda ensangrentada. Vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eres cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te embaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado. Te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.